Buenas tardes a todos, al público en general, a los medios. Hoy nos encontramos una vez más en el Salón Auditorio de la Cooperativa Eléctrica de Monte Limitada para presentar el ciclo de charlas que siempre venimos teniendo con las instituciones, con las fundaciones que marcan directrices respecto a la educación, a la salud o a los temas que benefician a la comunidad en general. Hoy en día tenemos aquí en presencia a los directivos, a los responsables de lo que es la Fundación Padres. Ellos después les van a comentar bien lo que vienen haciendo y la temática. Yo aquí a mi derecha tengo a la señora María Pía del Castillo, que es directora ejecutiva de la Fundación. También a Jorge Lina Hernando, coordinadora del programa de la Fundación Padres. Y a Jorge Ruiz, profesional de la Fundación Padres, especialista en adicciones. Ellos ya vienen dando talleres y charlas en las distintas escuelas relacionadas a las adicciones, al alcoholismo, a la problemática general en los adolescentes. Así que bueno, también tenemos la presencia del licenciado José Luis López, presidente de la Cooperativa Eléctrica. Así que bueno, vamos a dar pase a que ellos, además de presentarse también, ¿a Jorge Ruiz? No, ya. Ah, y al señor Vázquez también, presidente de la Asociación Civil del Hospital Zenón. Amigos del Zenón. Amigos del Zenón. Así que bueno, le paso la palabra al señor Vázquez para que haga su presentación. Con eso, con eso. Con eso. Con eso. Hola. Hola, antes de todo, buenas tardes. Yo soy Vázquez, presidente de la Asociación Civil Amigos del Zenón. Y bueno, quiero agradecer fundamentalmente a la Cooperativa Eléctrica por la colaboración. Y quiero también agradecer a todas las instituciones que fueron hoy a la charla, a los colegios, a todas las instituciones. Y bueno, este es un trabajo que nos venimos haciendo hace un año, más o menos, que venimos en charla con esta gente. Y bueno, y se dio. Y bueno, ahora les paso por ello, que se van a agarrar todas las charlas y talleres y cosas que hicieron hoy a la mañana con Chico. Bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecer profundamente a la Comisión del Zenón por elegirnos para participar. Y también comentar que nosotros estamos acá y estamos muy a gusto y que es una obligación para esta institución participar y colaborar. Porque la salud, la educación y el trabajo están dentro de los principios cooperativos. Y dentro de los valores cooperativos también está la solidaridad y la empatía. Y digo esto porque, por la actividad que desarrolla Fundación Padres, esta gente que hoy ha elegido nuestra comunidad. Y digo esto porque la salud para nosotros, para esta institución, es muy importante. Y es muy importante porque creemos que la salud se tiene que tomar en cuenta como un bienestar integral. Y no solamente como la ausencia de enfermedad. Sino también, y fundamentalmente, las condiciones de trabajo y de vida. Y esta cooperativa, aparte de ser de trabajo, es de servicio y genera trabajo inmune. Un ser humano no solamente se tiene que tener en cuenta por sus aspectos biológicos. Porque también tenemos que tener en cuenta la educación, la salud, lo social. Y por eso estamos acá. Y le quiero transmitir a la comunidad, a los socios y a esta gente que hace un trabajo fundamental para la familia. Que no tengan en cuenta que siempre va a contar el presente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Yo soy Pia Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. La Fundación Padres es una organización que trabaja desde 2002 en todo el país, buscando la transformación social a partir del liderazgo y del compromiso de los padres. Creemos que nuestro rol como padres y madres es fundamental en la sociedad para lograr el bienestar del que hablabas recién, que es tan importante para las personas. No hay nada más importante en la vida de una persona que sus hijos, sin ninguna duda. Y la paternidad, la paternidad nos atraviesa a todos. Porque si no somos padres o madres, somos hijos. Con lo cual, si hay algo que nos une como personas, que nos une como sociedad, que nos une como país, es la posibilidad de reunirnos en esta maternidad y en esta paternidad. Y a partir de este rol, del ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad, buscamos transformar la realidad en una realidad propicia para que nuestros hijos crezcan sanos. Y de esa manera ser mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. Hoy estamos acá en el monte, luego de haber trabajado mucho tiempo, durante mucho tiempo a distancia, a través del contacto con la asociación civil amigo de Senón, que nos convocó, que nos conoció, que les interesó en nuestro trabajo, y que nos propuso trabajar acá junto a la comunidad de monte, en un tema que nos preocupa sin ninguna duda a todos, que es el tema del consumo de alcohol y el consumo de drogas, las adicciones en general. Y hemos hablado hoy, hemos trabajado hoy, durante toda la mañana, con los chicos de las escuelas secundarias, en talleres, con ellos, y realmente lo que escuchamos de los chicos es sumamente valioso, hay mucho para hacer, mucho para acompañar, mucho para seguir escuchando de los chicos, y mucho también en qué comprometernos como adultos. El tema del consumo de alcohol y las drogas es una problemática social de mucha complejidad, y que necesita una respuesta también compleja, en donde tenemos que participar madres, padres, autoridades, empresas, responsables, docentes, empresarios, y todos tenemos que comprometernos con esta realidad para que realmente cambie. Hoy la edad de inicio de consumo de alcohol en la Argentina son los 12 años, es una edad bajísima para que nuestros chicos empiecen a tomar alcohol. Esto se da en todo el país, no distingue clase social, socioeconómica, no distingue nivel educativo. Hoy nuestros chicos se están tomando a edades muy tempranas, y están consumiendo marihuana y otras drogas de manera habitual. Hemos naturalizado lamentablemente el consumo, por lo tanto si no nos comprometemos todos, va a ser muy difícil que esta realidad cambie. Así que esto es una invitación a empezar a cambiar, es una invitación a empezar a comprometernos todos, cada uno del lugar que nos corresponde, para que realmente esta pandemia que hoy se ha extendido por todo nuestro país, encuentre una solución. Y sin ninguna duda los padres y las madres somos los primeros responsables en la educación de nuestros hijos, y necesitamos del apoyo de toda la comunidad para poder transformarla. Jorge, ¿me querés contarles un poquito de los talleres de hoy? Bueno, buenas tardes. Hoy, en primer lugar, agradecer la presencia, el interés, el compromiso. La verdad que personalmente hace ya muchos años de trabajo en la Fundación, y no dejo de conmoverme cuando veo así como fuerzas que se juntan, y por un objetivo, y en este caso un objetivo que es sumamente valioso, como es el bienestar integral de nuestros niños y adolescentes. Hoy el trabajo, la jornada la andamos tratando de trabajar con todos los adolescentes de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas de Monte, divididos en dos escuelas y en dos turnos de talleres. Se hicieron cuatro talleres, en los que participaron alrededor de entre 500 y 600 chicos, aproximadamente algunas escuelas no pudieron acercarse o se acercaron en menor cantidad, pero creo que llegamos despacitos. Y en una de las escuelas trabajamos María Pía y yo, y en la otra estuvo Jorge, trabajando con los chicos, y ahora a las 6 de la tarde va a haber una charla con la misma temática para todos los padres, docentes y adultos interesados en el tema. Con la idea de, si bien los chicos son como un público bastante interesante y con quienes nosotros queremos trabajar, desde la Fundación Padres consideramos que si solamente trabajamos con los chicos y no trabajamos con los padres, nuevamente estamos dejando a los chicos solos. Entonces, nuestra idea desde la Fundación es hoy trabajar a la Tanecita, este en un rato, con los papás para informarnos, comentarles cosas que han surgido en los talleres muy interesantes que han planteado los chicos, una participación de los chicos enorme, compromiso, la verdad, un respeto por el trabajo, un respeto por nosotros, llamativo, porque hemos recorrido muchos lugares del país y la verdad que eran grupos grandes y se trabajó muy bien. Y salieron, surgieron cosas muy interesantes, los chicos plantearon cosas muy interesantes, reflexionaron, y la idea ahora a la noche es transmitir un poco esto a los papás, además de también algunas cuestiones teóricas sobre el tema, pero bueno, generar un poquito inquietudes, no venimos a traer respuestas, sino más bien a generarnos entre todos preguntas y tratar de encontrar soluciones alternativas locales, porque lo que a nosotros nos gusta de la Fundación es andar en contacto con cada lugar, es, bueno, dar, atender a la necesidad de ese lugar, no hablar así en generalidades que a veces nos perdemos, sino poder ir atendiendo cada necesidad. Así que bueno, agradecidos, comprometidos y ponen con nosotros. Bueno, muchas gracias también a la cooperativa y a los amigos del Senón por la invitación y bueno, lo que decía María Pilla y Contelina, trabajamos hoy con los chicos y sorprendidos para bien, más de 150 chicos, 140, 130 por cada taller y realmente el respeto con el que los chicos trabajaron y se sorprenden, nosotros acostumbramos a trabajar en muchos talleres y a veces con 30, 40 chicos hay que estar haciendo los callares y que respeten, que no falten el respeto y realmente acá trabajaron casi dos horas divididos en grupos y muy comprometidos, así que la verdad felicito a la comunidad de Montes porque verdaderamente los chicos están muy bien educados y sí preocupados, por otra parte, porque esto no escapa a la realidad del país, los chicos están tomando alcohol desde muy temprano, esto lo conocen ustedes y ya se les ha inoculado el tema del consumo de la marihuana, a muchos lamentablemente, entonces hay que empezar a trabajar ya, no podemos esperar más y esta convocatoria de ustedes, creo, como decía María Pilla, que al mediodía tiene que ser un disparador para empezar, esto no es el final sino el comienzo de una tarea que tiene que, no para nunca, o sea, cuando hablamos de drogas a veces no sabemos discriminar mucho porque pensamos en el narcotráfico, entonces el Estado no está haciendo lo que corresponde, entonces será un tema de Estado, de fuerzas de seguridad y eso es cierto, pero eso es el 50% del problema, esa es la oferta de sustancias. Pero ¿quién demanda drogas? El ser humano, entonces me hablaban de que hay de libres, de libres a los campos que llevan drogas y ¿quién llama para que lo vayan a llevar? El que demanda de la sustancia, entonces tenemos que trabajar en la prevención y eso sí depende de la sociedad civil y también del Estado si nos quiere ayudar, pero la sociedad civil se tiene que plantar y me parece que esta convocatoria habla de eso, de prevenir, hoy los chicos se llevaron bastante trabajo en lo que es la prevención de cómo ellos se plantan ante el que les ofrece drogas y están preparados para decir que no, ese es el desafío, entonces los chicos que ya están involucrados en el consumo de sustancias hay que ayudarlos a que dejen, para eso tenemos que diseñar tratamientos, ayudarlos a los tratamientos, pero la prevención de los chicos que no han entrado en las drogas, ese es nuestro desafío, creo yo, he hablado a un amigo que tiene un chiquito de 7 meses, hay que empezar a trabajar por los que están por nacer y dentro de 10, 12 años que esos chicos no se contacten con las drogas, ese es nuestro gran desafío, o sea, la prevención es a largo plazo, no son resultados ya y a veces el Estado, la política no quiere hacer prevención porque no ve los resultados ya, por eso no se hace prevención, si les preguntamos cuánto hace que hay una campaña de prevención en el país, ninguno de ustedes se va a acordar porque hace más de 20 años que en el país no se hace prevención de drogas, entonces son las organizaciones locales las que tenemos que empezar a tomar, digamos, esta aposta. Así que bueno, los invitamos a la reunión de esta noche porque vamos a compartir un poquito lo que trabajamos con los chicos y también la responsabilidad nuestra como papás, que tenemos mucha en este tema. Bueno, de las presentaciones, no sé si tienen unas consultas para los profesionales y las autoridades. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tuvieron los chicos en estos talleres que realizaron en el diario? Bueno, evidentemente los chicos consumen alcohol, la droga está muy cerca de ellos y el gran desafío que tienen es poder intentar divertirse sin que el alcohol o la sustancia se estén de por medio. Eso surgió mucho en los talleres. También surgió el tema de cómo a través del consumo de alcohol y drogas se terminan en situaciones de abuso, de relaciones sexuales no deseadas, de riñas, de peleas. Bueno, cómo el alcohol es la puerta de entrada para otras situaciones complicadas que hoy atraviesan los chicos. Eso la verdad que fue muy importante. Bueno, el tema de las previas, sin previa no existe el fin de semana. Hay poca... A ver, hay mucho conocimiento por parte de los chicos, tienen claro que el alcohol les hace mal, pero a la vez siguen tomando. Hay como una brecha muy grande entre lo que saben y lo que hacen. Y ahí está el gran desafío que tenemos nosotros como adultos, de generar alternativas para que, si realmente saben que el alcohol o las drogas les está haciendo mal, puedan tomar la decisión para no hacerlo más. Eso surgió muchísimo en los talleres. Sí, sabemos que el alcohol nos hace mal, sabemos que la droga nos hace mal, sabemos que no lo tenemos que hacer, pero igual lo hacemos. Entonces hay una motivación detrás de eso que, como adultos, tenemos que empezar a transformar. En muchos casos es la motivación en desinhibirse, pertenecer al grupo, no quedar con un salame fuera del entorno, la imposibilidad de decir que no. Y eso, desde la teoría, lo tienen claro los chicos. Eso es llamativo, como saben un montón, tienen un montón de información, pero tienen que pasar a la acción. Les preguntábamos en un momento si una fiesta sin alcohol no es divertida. Dijeron, no sé, puede ser divertida. Pero después cuando les preguntás, ¿se animarían a hacer una fiesta sin alcohol? Y ya no, ya cuesta. Entonces ahí está el gran desafío nuestro, de proponer alternativas para poder salir de este círculo vicioso en el cual los chicos se encuentran muchas veces y no por responsabilidad de ellos, muchas veces más por responsabilidad nuestra que de ellos. A primera fase, dirían que estamos en la problemática acá local. ¿Estamos en el promedio de lo que sucede en otros lugares? ¿Estamos por arriba o estamos por debajo? A siempre vista puedo decir que esto se repite en todo el país, que no es ajeno a la realidad del resto del país. Hemos estado desde Salta hasta Tierra del Fuego, en Corrientes, en Mendoza y la realidad, lamentablemente, es la misma. No hay muchas consecuencias de tonto, parece, ¿no? Pero no está fuera de la realidad, para nada. Lo cual, por un lado, bueno, no estamos por encima de la media, pero la generalización nos preocupa también, ¿no? En respuesta a esto, hicimos unas encuestas para los chicos, ahora los chicos, una pequeña muestra, y vamos a hacer una para los padres también, para tener datos, para poder tener datos locales. Que esas encuestas las vamos a procesar y vamos a hacer un informe, tanto a la Asociación Amigos del Senón como a la cooperativa, para que estos datos les lleguen a ustedes, y bueno, en función de eso también poder planear, planificar alguna estrategia. ¿Mayormente las inquietudes de los chicos, digamos, de los pueblos, es similar o es distinta a los chicos de capital, de lugares, de ciudades grandes, digamos? Las inquietudes son en general las mismas. La realidad puede cambiar, no ha sido grande, hay otras, otra realidad, pero las inquietudes de los chicos en general son las mismas. Respecto a lo que decía Jorge Lina recién de las encuestas, es importante porque nos decían que no hay datos duros locales respecto del consumo en los chicos. Entonces me parece que esto va a ser un buen dato a tener en cuenta para poder trabajar sobre eso. Y sí, la realidad es bastante similar a otros pueblos. ¿Cómo podría un padre trabajar en este caso en la prevención, siendo que dista mucho el día o los chicos en la familia con lo que pasa después en la noche? Y la otra pregunta también, si ustedes tienen intervención en la noche, digo, tipo, como hacen una encuesta con los chicos en la escuela, si transitan en la noche para saber qué es lo que pasa en realidad. Voy a empezar por la segunda para que la primera la conteste, Jorge. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte durante 10 años en toda la costa argentina y hemos recorrido la noche. Hemos trabajado mucho también con la asociación de boliches de la Ciudad de Buenos Aires, de los dueños de los boliches, que también están muy interesados en esta temática, no son ajenos porque la realidad es que nadie quiere que se muera un chico de boliche. Nadie, a nadie le gustaría que eso suceda. Entonces la noche la transitamos, tenemos cercanía, la conocemos, vemos lamentablemente escenas muy preocupantes, desde chicas que pierden absolutamente el control y cuando hablo del control, hablo del control hasta de fin, de interés. Suena feo decirlo así, pero es así. Chicas muy chicas que se exponen a terribles peligros de abuso, de violencia y varones también que se exponen a esto. Así que lamentablemente la noche, que la conocemos y la hemos recorrido mucho, está complicada. Pero hay mucho para hacer y por eso, bueno, Jorge, respecto de lo que puede ser un papá o una mamá, ¿no? Bueno, muy buena tu pregunta. No sé si te la voy a poder contestar rápidamente, pero como decíamos hoy, los esperamos a las seis para poder desarrollar. Justamente vamos a hablar de eso, pero en primer término creo que esta problemática nos pasó por arriba a los padres y no estábamos preparados. Nosotros, cuando damos a luz hijos, tratamos de aprender a veces a los ponchazos, bueno, cómo es cuando tiene fiebre, qué tengo que hacer, a qué colegio lo voy a llevar, ya las preocupaciones y demás, pero no nos preparamos para ayudarlo al chico a que se enfrente el consumo de sustancias. O sea, nosotros no los preparamos. No nos sentamos con ellos para hablarles de estos temas, porque nosotros los desconocemos. Entonces, como los desconocemos, no queremos quedar expuestos porque supuestamente los chicos saben mucho. Pero saben mucho, yo cuestiono mucho ese saber de los chicos, porque saben una mitad de la biblioteca. El resto no lo saben. Saben los efectos, no saben las consecuencias a veces. Entonces, creo que como padres, el acompañamiento fundamental, tenemos que tener padres preparados para poder enfrentar, bueno, este nuevo desafío. No es lo mismo, como nos enseñaban nuestros padres hace 20, 30 años, que ahora, ahora tenemos que ayornarnos a lo nuevo. Hay nuevas drogas todos los días. Entonces, principalmente nosotros prepararnos como padres y acompañarlos, y acompañarlos también significa desde el límite. Tenemos muchos padres ausentes, aunque estén en las casas, y creo que la ausencia de los padres y el poco acompañamiento, eso ayuda en un nivel de riesgo. Y por otra parte, la tolerancia social que nos ha invadido como sociedad, o sea, tolerar el consumo de sustancias, también los padres entran en una confusión. Y bueno, no estará tan mal que el pibe fume marihuana, le dicen los padres. No estará tan mal. Entonces, si eso se transmite a chicos, ¿qué queda para chicos? Entonces, es como que hay una desorientación y una falta de autoridad en un tema, y en otros temas también, pero referido a esto, que hace un combo, te diría, explosivo. Entonces, estamos dejando a los chicos absolutamente solos para que se enfrenten ante una problemática que, en muchos casos, no lo están pudiendo resolver. Consulta, en estas charlas, en estos talleres, ¿se aborda el tema del cigarrillo, que también causa muertes, o solo porque se venden kioscos no se trata? La verdad que en estos talleres, puntualmente, no hablamos del cigarrillo. Hablamos de las adicciones en general. Surgió en algún grupo el tema del tabaco. Nosotros, desde la Fundación, sí hemos hecho campañas en este sentido, para la prevención del consumo de tabaco en menores de edad. Siempre hablamos de menores de edad, ¿no? Pero en estos talleres, puntualmente, salvo que haya salido alguna pregunta de un grupo puntual, no abordamos directamente el tema del tabaco. Que sí, ciertamente, es una adicción y causa muerte y causa mucho mal. No, que hoy, justamente, uno de los mitos que nosotros trabajamos con los chicos, no sé si ustedes lo trabajaron, pero era referido si el tabaco común era más nocivo que la marihuana. Y hoy desarrollamos un poco ese tema, por lo menos en el taller que me tocó a mí, y justamente hay esa tolerancia que nos ha invadido, hace que te digan, vos fumás tabaco común, es más perjudicial que yo que fumo marihuana, ¿me entendés? Pero aprovechamos para hablar también de los riesgos, o sea, no se pueden comparar las drogas. Todas las sustancias legales y ilegales tienen sus riesgos. El tabaco es una droga absolutamente tiránica porque la gente entra a fumar a los 12 y no puede salir hasta que se muere muchas veces. Entonces, la nicotina tiene un grado adictivo, es una de las drogas más potentes del mundo. O sea, dejar el tabaco es casi más difícil a veces que drogas ilegales. Pero sí es cierto que hoy no se abordó específicamente el tabaco, sino que fue un tema que salió a partir de la comparación que hacen los chicos entre la marihuana y el tabaco, que eso está mucho hoy. Los chicos ya a veces no te fuman tabaco común y fuman marihuana. Porque, como dice Jorge, se ha naturalizado y se ha minimizado el riesgo de la marihuana comparándola con el tabaco, lo cual también es muy peligroso, ¿no? Porque si yo fumo marihuana, es menos nocivo que el tabaco. Como que el tabaco ha tenido un marketing negativo importante, entonces los chicos se agarran un poco de eso para decir, bueno, la marihuana es algo natural, se confunde con el tema del uso medicinal, de la marihuana, bueno, ahí todo es una confusión. Que es importante también aclarar. No, 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 también era eso. A eso iba a llegar también. Ah, perdón. No, se hace la distinción del uso medicinal sobre el uso recreativo del cannabis, de la marihuana, en este caso. Sí, eso es. Hoy trabajamos. Hoy trabajamos. Y los chicos, por lo menos había grupos de los talleres donde estuvimos nosotros que tenían muy clara la diferencia entre una cosa y la otra. Pero después en la práctica vuelve a confundir. Claro, sí, sí. Hoy también trabajamos mucho con estos mitos. Bueno, pero es una planta, es natural, no se dañan. Y por otra parte, es medicinal. ¿Qué es medicinal? ¿La marihuana? No, la marihuana no es medicinal. Es un producto que se extrae de la marihuana, se sintetiza y se da recetado. Ese es el aceite de cannabis que hoy en Argentina está probado. Pero nada tiene que ver con el marketing de los canalicultores que están tratando detrás de ese marketing legalizar la sustancia y te dicen, yo hago cultivo social y le doy a las madres que necesitan para sus chicos, le doy el aceite de cannabis para sus chicos que tienen epilepsia refractaria. Eso puede tener consecuencias gravísimas porque es un remedio casero. Hoy lo que está probado en Argentina es, por un laboratorio, realizar el aceite de cannabis que se extrae un solo elemento de los 400 y pico cannabinoides que tiene la planta, uno de ellos que es el CBD o cannabidiol, eso se sintetiza y se le da en un líquido que es el aceite de cannabis. Pero nada tiene que ver con que la marihuana es medicinal. Es un producto solamente que se extrae de la marihuana, de la planta. No, no, el tema, yo lo que decía es con respecto al tema de la legalidad o no legalidad de todas las drogas, no es decir, ahí es donde tenemos creo que el gran problema que ocurrió, es decir, los chicos saben por si el adolescente, todos los adolescentes tenemos un grado de reventía y necesidad de probar qué es lo que ocurre, incluso la de la calle. Y eso no ha pasado loco, es natural y bienvenido que sean así, bienvenido que prueben y quieran desafiados, porque si no se caerían, que se enviaron documentos desde el siglo XVIII, el siglo XIX, en muchas cosas. Pero acá los papás nos sentimos un poco solos, como decir, discutir, pelear y desde la biológica te quedas muchas veces sin elementos para seguir discutiendo. Bueno, porque vos decís, se lo explicás, lo charlás, pero hasta que no lo pruebas, que hay un montón de dedo en el chugo muchas veces, no reaccionas y dices, sí, está mal, ¿no? No es imposible, no es fácil. No, claro que no es fácil. Hay un tema importante, la adolescencia, el adolescente, cualquier adolescente necesita confrontar, está buscando su propia identidad, confronta, es rebelde, transgrede las normas, pero para que transgreda las normas, las normas tienen que estar. Aún para transgredirlo, el límite tiene que estar, la autoridad del padre tiene que estar. Y si no tiene con quién confrontar, se cae, se cae el vacío, se da con la pera, como dicen los chicos cuando se emborrachan, ¿no? Tomamos hasta darnos con la pera. Bueno, cuando no tiene con quién confrontar, a quién empujar, porque no hay un padre, no hay una madre, no hay un adulto responsable que le haga esta resistencia para confrontar, se va de boca, se rompe la cara contra el piso. Entonces necesita, el adolescente necesita de un padre, de una madre que confronte, que le diga que no. Y además hay cosas que son muy claras y hoy las repetimos mucho en los talleres. Los chicos antes de 18 años no deben consumir alcohol. Hay una ley que prohíba la venta y el consumo de alcohol antes de los 18 años. Lo que pasa es que nosotros como padres y como adultos en general, muchas veces justificamos con nuestra cumplicidad algo que está prohibido por la ley. Entonces empecemos nosotros como adultos a cumplir la ley para que nuestros chicos la cumplan. Ahora, si yo quiero ser el amigo, el cómplice, el simpático, el padre pícaro, el padre compinche y voy yo y le compro el alcohol, y bueno, no le tiremos el fardo al chico, la responsabilidad es nuestra. Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Después ellos elegirán transgredir o no esta norma. Pero la norma tiene que ser clara. Antes de los 18 años los chicos no deben ingerir alcohol. No deben hacerlo. Después está la libertad de cada uno y yo lo repetimos muchas veces. Nosotros tenemos la obligación de decírselos. Ahora, después, claro, entra la libertad personal y seguramente los chicos van a consumir. Pero no con nuestra anuencia. No con la bandera libre, bueno, denle para adelante que no pasa nada. Así pasa. Claro que pasa. Muchas veces, yo tengo cuatro hijos y muchas veces me dicen, y bueno, ¿qué decís tanto que tus hijos seguramente consumieron? Seguramente, lamentablemente, seguramente tomaron alcohol antes de los 18 años. Pero yo jamás lo puedo avalar, no lo puedo legalizar, no les puedo decir que si no puedo ir a comprarles el alcohol yo. Porque me estoy convirtiendo en un cómplice de algo que sé que efectivamente les está mal, haciendo mal. Entonces, el mensaje tiene que ser claro. La norma tiene que estar. Los chicos no deben consumir alcohol antes de los 18 años. No deben hacerlo. Y este antes de los 18, sorprende, a mí me sorprendió el tema de los 12 años, ¿no? Jamás me imaginé que podría empezar un chico a los 12 años. Por ahí, se me ocurría que podría ser 14, 15, cuando empieza a salir a los 12 años, realmente me sorprendió. Sí, era 11,5. O sea, un poquito antes. Ahora, la pregunta sería, ¿qué les está pasando a nuestros chicos para que tengan la necesidad de acudir a una sustancia para llenar un vacío que nosotros como adultos no podemos acompañar, que no podemos ayudar a encontrar ese sentido en la vida, ese proyecto hacia adelante? Porque no es porque sí que un chico a los 11 años está consumiendo una sustancia. ¿Algo está pasando? ¿Qué motiva a los chicos que estén tan vacíos para tener que llenarse de sustancias tan peligrosas y tan dañinas? Bueno, ahí es donde nosotros nos tendríamos que preguntar como sociedad qué nos está pasando, qué valores hemos dejado de lado, qué ideales hemos dejado de lado para que nuestros chicos hayan llegado a esta situación. Es muy serio el tema. Porque un chico que consume alcohol a edades tempranas tiene en su organismo daños que son irreversibles en su sistema nervioso central, en su cerebro, en su hígado. Hace poco un médico me decía, ¿vieron que salió hace poco la licutina? Bueno, es la licutina de trasplante de órganos. Que la impulsó un padre, fíjense, esto es interesante. Un papá, una mamá de un profundo dolor, que fue la muerte de su hija, Justina, que no llegó a recibir el corazón para su trasplante, logró transformar el dolor en una ley que no solo beneficia a ellos, sino que beneficia a toda la sociedad, nos beneficia a todos. Y fue un papá, fue una mamá. Entonces, fíjense el poder que tenemos los padres y las madres para transformar la realidad. Ahora, se logró esa ley. Todos somos donantes. Y un médico me decía, ¿sabés qué piña? Dentro de 10 años, 15 años, aunque todos seamos donantes, no vamos a tener hígados sanos para donar. Para pensar, ¿no? Porque nuestros chicos que consumen a los 11 años, empiezan a consumir a los 11 años, ¿qué hígado van a tener en el caso de que puedan ser donantes? Incluso como adultos, también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra voluntad? ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Bueno, es un tema realmente muy profundo, muy serio. ¿Algo más? ¿Qué sería el hígado sin poder? Si hay otra, otra consulta. ¿O decir algo? No, simplemente, bueno. Simplemente, remarcar la charla de hoy a las 18 horas, que es abierta a la comunidad en general. Es importante que los adultos, los padres, todos nos educimos de la experiencia que ha tenido en la Fundación Padre en todas las ciudades que fueron donantes de Chacos. Así que les agradecemos nuevamente su presencia, también a los amigos del Senón, al periodismo, también a parte del Consejo de Administración, a la Ciudad de Cíntica. Y, bueno, les esperamos a las 18 horas y les damos un fuerte aplauso de bienvenida. ¡Aplausos! ¡Aplausos!